Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hacer la chaqueta del disfraz de Harley Quinn Bueno, la chaqueta se compone de varias piezas, las he cortado siguiendo un patrón que si quieres que lo suba a mi blog déjame un comentario debajo y dejaré un enlace para que puedas verlo incluso puede que grabe un tutorial para que veáis como he sacado este patrón porque lo he hecho a partir de una prenda que ya teníamos en casa Bueno, las piezas del patrón son dos delanteros que van unidos con una cremallera roja dos piezas para la parte de la espalda, ya sabéis que van en azul y en rojo así que tendremos que unirlas estas son las piezas de la espalda y además dos mangas, una también en rojo y una en azul esta chaqueta va a la mitad, en rojo y en azul, si conocéis al personaje sabéis de quién os hablo Bueno, además de estas dos mangas hemos cortado dos tiras en rasete dorado que van a ir colocadas también en la manga decorándolas con dos tiras de lentejuelas a los lados empezaremos decorando las mangas y así luego vamos a seguir con la parte de delante y luego con la espalda Bueno, pues también vamos a utilizar esta cinta roja que nos va a servir para cuello, puños y también para cintura puedes comprar un elástico rojo como he hecho yo en este caso que luego le he pegado, le he cosido un elástico blanco para simular las rayas de la parte del puño y de la parte de la cintura o bien comprar también en mercerías el puño ya directamente formado, es un poquito más caro pero bueno, si quieres comprarlo ya terminado y ya hecho también es un poco más fácil Bueno, pues como te digo empezamos con las mangas, vamos a colocar la tira de rasete dorado justo a la mitad de la manga el largo dependerá de vuestra manga y el ancho son 6 centímetros lo que vamos a hacer es ir cogiendo un centímetro de cada orilla de la tela irlo sujetando con alfileres y luego coseremos cada una de las dos orillas de esta tela vamos a ir poco a poco, esto podríamos marcarlo con la plancha el problema es que la tela que estoy utilizando, el rasete, pues no va bien con el calor quizá tendríamos que colocar encima un paño de algodón blanco para poder plancharlo en todo caso a baja temperatura bueno, pues cogemos un centímetro de un lado y un centímetro de otro aproximadamente y vamos verificando que la tira mide 4 centímetros en toda su extensión luego cosemos a máquina muy cerquita del borde y una vez hemos cosido las dos mangas, pegamos las lentejuelas puedes pegarlas a mano o a máquina yo iba a coserlas a mano una vez terminado el disfraz pero la verdad es que probé con la máquina y se cosen bastante bien con mi máquina así que directamente sobre la máquina, con cuidadito de que no se muevan de que queden justo encima de la costura que habíamos hecho antes vamos pasando la máquina y la verdad es que se cosen bastante bien bueno, pues a continuación vamos a coser la parte de la espalda colocamos estas dos piezas, derecho con derecho sujetamos con alfileres y vamos a coser a máquina como a un centímetro y medio del borde de la tela por aquí estamos usando un prensatelas normal y un paso del 2,5 una vez hemos unido las dos piezas de la espalda de la chaqueta vamos a coser por los hombros la parte de la espalda con el delantero con las dos piezas del delantero vamos a colocar unos alfileres y a coser a un centímetro del borde aproximadamente ya hemos unido la parte de la espalda por los hombros y ahora vamos a coser por los laterales por los costados de la chaqueta para ello colocamos alfileres y luego cosemos a máquina a un centímetro y medio del borde de la tela recuerda que si quieres que suba los patrones de esta chaqueta me tienes que dejar debajo un comentario y los subiré a mi blog para que puedas descargarlos ahora vamos a formar el cuello de la chaqueta para eso hacemos un primer doblez en el delantero aproximadamente de 2 o 3 centímetros que quedará oculto detrás de la cremallera y luego hacemos otro pequeño doblez en la zona del escote sujetamos con alfileres este doblez y el elástico rojo que va a hacer las veces de cuello de la chaqueta hemos colocado alfileres en todo el cuello de la chaqueta para sujetar esta cinta roja y ahora vamos a coser a máquina cosemos lo más cerca posible del borde de la tela con un prensatelas normal y de nuevo un paso del dos y medio a continuación vamos con las mangas tenemos que cerrar las mangas antes de coserlas al cuerpo de la chaqueta bueno y antes de cerrarlas hay que coserle también el puño que a mí se me olvidó y tuve que añadirlo después después siendo una parte de la manga y eso me dio un poquito más de trabajo así que antes de cerrar las mangas cóseles el puño no se te olvide y así te va a salir muy bien y te vas a ahorrar un poco de trabajo terminamos de cerrar las mangas y ahora las vamos a unir al cuerpo de la chaqueta para ello colocamos la manga de esta manera que estáis viendo haciendo que coincida la costura del hombro con la tira dorada justo la mitad de la tira dorada la colocamos aquí y la sujetamos con alfileres a partir de este punto vamos colocando alfileres a un lado y a otro de la tira dorada hasta completar todo el contorno de estas piezas una vez en la máquina de nuevo cosemos a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela vamos despacito retirando los alfileres colocamos ahora la cremallera en el delantero es una cremallera de chaqueta que se abre abajo lo que vamos a hacer es en cada parte del delantero en la parte derecha y en la parte izquierda vamos a hacer un pliegue en la tela en este caso en el racete rojo de unos 2 o 3 centímetros y vamos a ir sujetando con alfileres para luego coser a máquina sujetamos un lado y luego el otro para coser la cremallera a máquina vamos a utilizar este pie es el pie de cremalleras seguramente tu máquina lo tiene cuando terminamos con la mitad roja ponemos el presa telas del otro lado y continuamos con la otra mitad con la mitad azul de la chaqueta si el delantero de tu chaqueta es un poquito más largo que la cremallera el sobrante de tela cuando llegamos al final lo doblamos hacia adentro y pasamos un doble pespunte en la cintura de la chaqueta vamos a colocar ahora esta cinta de elástico es una cinta de 4 centímetros de ancho y va alrededor de toda la chaqueta la vamos a colocar de la siguiente manera cosemos por aquí y luego giramos la cinta y cosemos por la parte de debajo y por la parte de arriba muy importante con un punto zig zag porque necesitamos un punto elástico vamos a dejar aquí entre 4 y 5 centímetros he cosido aquí en esta mitad azul ahora giro el elástico lo colocamos justo en el borde de la chaqueta para que no se vea la parte azul por debajo cosemos por aquí y sujetamos el elástico también en el lado rojo de la chaqueta bueno, ahora lo que tenemos que hacer es repartir la chaqueta con respecto al elástico el elástico es más corto que la tela de la chaqueta para ello hay un truco muy bueno vamos a medir todo el elástico que tenemos determinamos cuál es la mitad y justo ese punto lo unimos con la mitad de la espalda justo donde se unen las telas azul y roja lo vamos a sujetar ahí con un alfiler vamos ahora con el elástico que queda a ambos lados de ese punto hacemos igual medimos la mitad del elástico que tenemos y la mitad de la tela y colocamos en ese punto un alfiler uniendo el elástico a la tela así averiguamos la mitad de la tela que no se nos pierda este punto y averiguamos también la mitad del elástico y sujetamos con un alfiler una vez en la máquina para coserlo tendremos que estirar el elástico hasta que ocupe la longitud de la tela azul cosemos a máquina colocando el elástico en la parte de abajo estiramos para que coincida con la longitud de la tela y vamos con una mano tirando por detrás y con otra mano vamos guiando la tela hacia dentro de la máquina hemos cosido un lado y ahora cosemos el otro para darle más realismo al disfraz he cosido también con un punto de zigzag dos tiras de elástico blanco sobre puños, cuello y también sobre la cintura directamente sobre la cinta de elástico rojo bueno pues ahora vamos a pegar los puños como te dije me equivoqué al principio y cerré las mangas antes de pegarlos no te equivoques tú primero coloca los puños y luego cierra las mangas hacemos lo mismo colocamos alfileres estiramos para coser a máquina y luego cerramos el puño junto con la manga para el resto de elementos de este disfraz atenta al canal el próximo tutorial veremos cómo hacer los pantalones y también en este canal ya puedes ver el vídeo del cinturón espero que te haya gustado este tutorial si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales gracias por estar ahí chau 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 chau